Voy a pedirle a la luna que baje un poquito más solo esta noche Tus ojos verde aceituna arranqué de una, mis labios te rocen Imaginándome toda la escena, copas de vino a la luz de las velas Cantándote esta canción a capela, cómerlo después de la cena Mi cama ya lleva una atropía, no te lo comes, no voy a ir a estar Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Una noche perfecta que quiero dar, bailando una bachata en la villa del mar Mi cama se siente fría, baby si tú te vas, vamos a comer muy lento y hazle la corrida Con la ropa de suelo cariño te quiero, mirando a las estrellas besándote el cuello Te haré el amor muy lento, rozándote el viento, el corazón se sale de mi pecho, te siento Mi cama ya lleva un rato fría, no te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Te he dicho bien cuánto tiempo he esperado, creo que fue demasiado, aguantando este sentimiento Nota que estoy acelerado, que estoy enverenado y las curas solo son tus besos Ya yo me cansé de esperar, voy a salirte a buscar, ya no quiero ir más despacio, despacio Un barquito pa' navegar, en el medio del mar, es que siempre me la paso Mi cama ya lleva un rato fría, no te lo tomes como en directa Me llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Paray, 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 paray Mi cama ya llevo una tupilla No te lo tomes como indigresa Te llevo pensando todo el día Voy a darte de la noche perfecta Tú sabes que es el único que pone la pata Alejandro C Go, go, go Los huevos, como, como, pa' la fiesta Los huevos